pero a mí pero, pero cómo y quién me pidió mi autorización no señor aquí dice usted no se espante no se me acalambre dice así sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría cómo quieres que Dios te revele su gloria si no eres obediente cómo cuando tú entras en un estado de rebeldía entras en un estado diabólico dice la palabra la rebeldía es diabólica es satánica no es de Dios y aquí Dios te está diciendo elías de Dios mujer de Dios varón de Dios elías de Dios quiere subir al nivel de Zarepta obedece obedece fíjate lo que le dice lo que dice la palabra lo que dice Dios de Job vaya a ser rápido a Job capítulo 2 a Job capítulo 2 este hombre este hombre sí que pasó por situaciones difíciles este hombre sí pasó por situaciones difíciles lo que usted y yo hemos pasado señores es mermelada estaba un adolescente llorando porque no tenía zapatos estaba llorando porque no tenía zapatos se sentía el joven más desgraciado y desdichado del planeta porque no tenía zapatos en su vida había tenido unos zapatos pero en un día vio pasar a un niño de su edad sin pies le explotaron en una mina y nunca más se volvió a quejar de no tener zapatos porque había gente que no sólo no tenía zapatos sino que aunque los pudiera tener nunca los iba a usar a lo que a usted le ha pasado no se compara con lo que le pasó a Job Job pasó por situaciones muy difíciles vámonos al versículo 9 del capítulo 2 del libro de Job y dice entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad aún a pesar de que se murieron tus hijos se murieron tus hijas te quedaste sin rancho te quedaste sin ovejas te quedaste sin animales te quedaste con una mano atrás y otra delante y todavía conservas tu integridad maldice a Dios y muérete es lo que le dice su esposa sabe los Elías y las Elías de Dios en tiempos difíciles obedecen a Dios obedecen a Dios fíjese lo que dice ahí mismo en Job el capítulo 42 Job capítulo 42 Amén fíjese versículo 5 de oídas de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven Dios había llevado Elías al nivel de oír de Dios porque Elías estaba siendo preparado y alimentado por Dios los Elías de Dios y las Elías de Dios que están por momentos difíciles se preparan están en el nivel del río pero cuando suben al nivel Zarepta es cuando ya dejan de oír de Dios de oídas es cuando pueden ver cuando les es revelado lo que dice primera de Pedro la gloria de Dios y es cuando Job pudo comprobar lo que dijo Pedro o Pedro pudo explicar lo que Job quiso decir en el capítulo 42 del versículo 5 me ha sido revelada tu gloria he podido entender ahora no sólo oigo no solamente he conocido a Dios de oídas sino que ahora lo veo lo entiendo lo siento lo vivo las Elías en tiempos difíciles son mujeres las Elías en tiempos difíciles son mujeres que permanecen seguras en Dios seguras en Dios su identidad no cambia su integridad no cambia sus convicciones no cambian no cambian las Elías de Dios mujeres en tiempos difíciles permanecen seguras en Dios se dejan alimentar por Dios son mujeres que están buscando el conocimiento Señor no me conformo con que el maestro me enseñe yo quiero también Señor tener revelación son mujeres que se dejan enseñar los Elías de Dios son hombres que permanecen seguros en tiempos difíciles los Elías de Dios son hombres que en tiempos difíciles se mantienen siendo enseñados pero llega el día en que dan el salto al nivel más grande y entonces se convierten en hombres y mujeres obedientes a Dios y que a pesar de cualquier cosa la demás gente va a notar en usted lo que la esposa de Job notó en su siervo en ese hombre de Dios todavía conservas tu dignidad ¿cuántas de ustedes mujeres han perdido su dignidad por permanecer con un marido golpeador adúltero borracho agresivo peleonero y has perdido tu dignidad o tú varón la tuya porque tienes miedo tu dignidad la has perdido porque tienes miedo a quedarte sin trabajo porque ya estás muy viejo porque no tienes estudios y dejas que tu jefe tu inmediato te humille te mangoné que si a él no lo quieren en su casa más que cuando llega a las dos de la mañana te quiere tener ahí hasta la una de la mañana ¿sabes? las Elías y los Elías de Dios permanecen seguros las Elías y los Elías de Dios en tiempos difíciles permanecen siendo enseñados las Elías y los Elías las Elías y los Elías de Dios en tiempos difíciles permanecen obedientes a Dios usted sabe cómo se refina la plata había un grupo de mujeres que estaban estudiando donde dice la palabra que más que el oro refinado y la plata refinada y no entendían así es que se juntaron estas hermanas y fueron a buscar a un hombre que trabajaba la plata y empezaron a observar el trabajo de cómo se refina la plata y una de ellas le pregunta al platero oiga y usted está todo el tiempo observando el proceso hasta que termina siendo refinado y dice claro yo tengo que checar la temperatura tengo que estar controlando los tiempos y la temperatura para que sea perfecto el refinamiento de la plata y ella comprendió o sea que usted está presente todo el tiempo así es y en eso esa mujer en ese momento entendió que así como ese platero también Dios está todo el tiempo cuidando tu proceso de refinamiento Dios no se separa aunque pareciera que no te vea aunque pareciera que no te escucha aunque pareciera que no lo sientes no puede moverse no puede distraerse Dios del proceso de refinamiento que le ha establecido en tu vida y entonces la mujer le preguntó le puedo hacer una última pregunta antes de irme y le dijo el platero sí claro que es le dice oiga y cuando es cuando usted sabe que la plata ya quedó refinada y que cree que le contestó el platero cuando mi rostro se refleja en la plata hasta que la imagen de Dios no se refleje en tu rostro el proceso de refinamiento no va a terminar no va a terminar el platero el platero no va a terminar no va a terminar no va a terminar